LASERINA, 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 LASERINA Ayer los vimos disfrutar un asado. ¿Qué hicieron hoy los uruguayos? Se lo preguntamos a Rodrigo Morgado. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo le va, Carlos? Un saludo a los tenores. Los uruguayos, lo primero que hicieron hoy fue sentarse en conferencia de prensa a eso del mediodía en el Enjoy. En horas de la tarde, ya a esta hora, diez minutos más, entrenan en su complejo que ha sido el centro de operaciones del equipo charrúa en el sector de las compañías, acá en la ciudad de La Serena, el complejo Los Llanos, la última práctica en suelo regional del equipo antes de partir a Santiago enfrentar a la selección chilena. Y a las veinte y quince, emprenden vuelo vía Charter a la capital para quedar concentrados allá en el Hotel Intercontinental para su compromiso de este día miércoles para que le dé el vamos a los cuartos de final. Eso ha sido la temática de los uruguayos, o va a ser la temática de los uruguayos en la jornada del día de hoy. Ustedes planteaban un tema recién que tenía que ver con la posible formación. La verdad es que acá no se ha hablado mucho de la línea de tres, más se ha hablado de la posibilidad de que Jorge Fuchile juegue por el sector izquierdo en reemplazo de Álvaro Pereira. Se habla también de la posible vuelta de Cebolla Rodríguez en reemplazo de Hernández y la ya confirmada presencia de Godín en el fondo. Esas serían más o menos las novedades, sin descartar obviamente lo que ustedes planteaban hace un rato de la posibilidad de que sean tres los del fondo, pero como les decía, por acá por estos lados se comenta la posibilidad de que Fuchile vaya desde el arranque por la banda zurda en reemplazo de Pereira. En conferencia de prensa estuvieron Carlos Sánchez y Diego Godín y con este último planteó algunos conceptos sobre cómo anular las individualidades del cuadro chileno. Lo mismo que dije ante el partido de Argentina, cuando te enfrentás a grandes jugadores y a grandes individualidades, lo que hay que priorizar es el equipo, el funcionamiento defensivo de todo el equipo y es la gran manera, obviamente que hay que estar muy atento a esas individualidades y no darles espacios en ningún momento, pero esto es un funcionamiento colectivo, un funcionamiento de equipo, que es a lo que nosotros apostamos y es lo que nos ha dado resultado en los últimos años y esperemos que lo siga haciendo en este partido, pero seguir trabajando mucho en el funcionamiento colectivo, tanto en defensa como en ataque. Hasta ahí los conceptos de Diego Godín, puertas cerradas para la práctica de Uruguay que arranca a las 3 de la tarde en el complejo Los Llanos, una cortita de Paraguay, Ortigoza, quien salió lesionado en el partido frente a Los Charruas, viajó a Santiago para hacerse tratamiento de plaquetas, a ver si alcanza a recuperarse de su desgarro de aquí al fin de semana, Argentina entrenó hoy por la mañana en el sector del Alpine. Esas son las novedades de los tres equipos que todavía permanecen acá en la capital de la cuarta región. Abrazo, Diego, Rodrigo Morgado. Que le vaya muy bien. Ortigoza es medio tenora, tiene cositas de los tenores. Tiene volumen. No puede jugar con ese aguado. Tiene buen volumen. El Smith no le viene, ¿eh? No, no, no. O sea, claro, fue teniendo pelotazo, pero... Está la opción de Fuchile, bueno, descartado Palito Pereira, va a jugar con tres atrás, ¿qué es lo que...? Lo más importante es que vuelve Godín. Para ello es el retorno de Godín. No creo que juegue con tres atrás porque para defenderse las dos líneas, cuatro son fundamentales. Jiménez, uno ochenta y cinco. Godín, uno ochenta y seis. Cavani, uno ochenta y ocho, Pancho. Para que le vaya tomando ahí las medidas. Nada más saben cabecear, sino solamente son grandes. Se elevan bien, impactan bien la pelota. No es solamente ser grandes. Yo tengo una mirada positiva del partido, fíjate. ¿Sí? Sí. Jugarlo rápido y para abajo. ¿Cómo lo está jugando Chile? No entrar al roce, evitar el juego aéreo. Y si hay juego aéreo, bueno, y si no hacen un gol de juego aéreo, no hacen un gol de juego aéreo. Pero Chile tiene hoy armas para vencer a Uruguay. Yo creo que la velocidad, la precisión, la rapidez y en ese duelo individual de Sánchez con Vargas.